Amigos de Croquetón Salvando Huellas, muy buenos días, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Ambato con el doctor Rodrigo Telenchana, con quien vamos a estar conversando un tema de suma importancia para el cuidado de las mascotas, como son las vacunas. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días a todos los amigos, a los amigos gracias por la visita del producto sexival. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante en esta mañana. Entonces vamos a comenzar por la primera pregunta, doctor, ¿qué son las vacunas y cuál es su importancia? La importancia de esta es contrarrestar anticuerpos para posibles infecciones a futuro para nuestros animales. Con esto nosotros estamos garantizando la sanidad de un buen estado a nuestras mascotas o animales. ¿A qué edad se debe vacunar por primera vez a un cachorro? Lo recomendable es a partir de la sexta semana, aproximadamente a los 45 días es lo más recomendable, debido a que después de este proceso de que el animalito, en este caso el cachorro, ha perdido la inmunidad materna, automáticamente el perrito ya tiene que independizarse de por sí solo. Y es por eso que es recomendable esos días, que son los días más adecuados. La siguiente pregunta es, después de esta primera vacuna, que nos acaba de decir que se pone a los 45 días, ¿cada qué tiempo debo vacunar a un perro? En este caso sería adulto ya. Hablemos de un plan de vacunas que nosotros llevamos de cuatro dosis vacunales, que nosotros hablamos. La primera a la sexta semana, después de 21 días la segunda, después de otros 21 días la tercera, y terminamos con después de 21 días la cuarta vacuna. Terminando con una quinta aproximadamente al mes, de haber finalizado la cuarta, de una de rabia. Listo. Otra pregunta que nos hacen bastante es, ¿se puede vacunar a las hembras preñadas? Por lo general no se recomienda, no es recomendable ya que son antígenos y cuerpos o virus que nosotros aplicamos a un animalito y de pronto nosotros al hecho de vacunarle a un animal en etapa de gestación, le podríamos provocar algún daño genético. Por lo que nosotros recomendamos no vacunar. Doctor, ¿qué vacunas son necesarias y obligatorias las que yo debo suministrar a mi mascota? Bueno, hablamos de las vacunas más importantes en el medio que se encuentran más propensas a veces los animales, el parvovirus y el distembre canino o llamado moquillo. Pero particularmente a estos también nosotros adicionamos o vienen vacunas múltiples que nosotros las llamamos en donde están inmiscuidas adenovirus del tipo 2, parainfluenza, coronavirus, leptospirosis, hepatitis. Todas estas que yo les menciono son las más importantes, pero tomando en cuenta la que les mencioné al principio, porque esas las encontramos en el medio y en el contacto con otros animales. ¿Puede tener en este caso algún efecto secundario una vez que yo le vacuno al perro? Bueno, bueno, hablemos que son casos raros, de pronto, de efectos secundarios causados por la vacuna. Pero sí hay, y es bueno mencionar que hay casos que de pronto provocan dolor, provocan muchas de las veces reacciones anafilácticas. Ciertas, ciertas dolencias sí les provocan las vacunas, pero son unos casos raros. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Es necesario que yo desparasite a un perro antes de vacunarle? Bueno, es de suma importancia desparasitar primeramente a los cachorros antes de empezar un plan de vacunas, debido a que muchos tienen la carga parasitaria y la carga parasitaria no les impide que se fije la vacuna al cuerpo del organismo y no cumpla su función como tal, por eso es necesario desparasitar y es lo más primordial antes de cualquier vacuna. Doctor, la cantidad de vacuna que se aplica a un perro de raza grande, ¿es diferente o igual tal vez a la que se aplica a un perro de raza pequeña? No varía en nada, no varía en nada porque las dosis vienen en unidosis, que es exclusivamente para perros grandes o perros pequeños. Puede ser de diferentes razas o de, como hablamos, de diferentes tamaños. Para finalizar, doctor, ¿nos podría mencionar algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta en el proceso de vacunación de la mascota? Claro, bueno, yo en mi particular, yo siempre recomiendo a mis clientes, a mis pacientes, después de que empecemos un plan de vacunas, a tenerles a los animales en aislamiento o en cuarentena, que se les dice. Porque hay muchos de los casos que tienen problemas que después de la vacuna, a veces mucha gente le suele sacar a la calle, al parque, y es cuando a veces se contaminan de heces o de sustancias que de pronto hayas dado a animales enfermos. Es cuando el efecto no llega, cuando el efecto no tiene la vacuna y vienen después enfermos por este tipo de cosas. Por eso nosotros siempre recomendamos esto. Mejorar la dieta, tratar de darles una comida adecuada a base de croquetas, también comida casera pero preparada, sin mucha condimentación. Y todo este tipo de cosas nosotros les controlamos y les damos a conocer a nuestros clientes. Pero lo más recomendable es tenerles siempre en aislamiento después de que haya empezado un plan de vacunas, hasta que termine el plan de vacunas. Bueno, también yo invito en esta parte a todos mis clientes, a todos mis amigos, especialmente a los que les gusta mantener sanos a sus animalitos, a sus mascotas. A consumir croquetón es uno de los alimentos que hoy en día está marcando diferencia en el mercado debido a sus estándares muy recomendables de proteínas, cenizas, fibras, que son muy digeribles para nuestras mascotas. Adicionalmente tiene vitaminas, tiene lo que un animal necesita para estar en buenas condiciones, en óptimas condiciones, tanto en salud y tanto en pelaje. Lo que mucha gente cuando llega acá me pregunta, un alimento que sea de esos buenos me saben decir. Entonces les sugiero siempre croquetón para empezar una buena dieta desde que están pequeños sus cachorritos hasta cuando están ya grandes sus animalitos, sus mascotas. Para finalizar, doctor, ¿dónde le podemos encontrar aquí en Ambato? Nosotros estamos ubicados en la parroquia Unamuncho, sector Puerto Arturo, en las calles amazónicos y línea férrea. Bien, ¿los servicios que ofrece aquí en su clínica veterinaria? Nosotros ofrecemos consulta médica, cirugía menor, asistencia al campo, limpieza y vecho canino, venta de balanceados, farmacia veterinaria y todo lo que concierne a la asistencia y emergencias con animales en especies mayores y menores. ¿Y cómo le podemos seguir en redes sociales? Nosotros estamos en redes sociales como nuestra página de consultorio veterinario PECVTEL o Rodrivet Telenchana. Listo, ¿y finalmente algún número de teléfono para alguna emergencia? Nuestros números telefónicos de contacto son el 09-8902-6190, 09-9983-2017. Esos son nuestros números de contacto para cualquier emergencia. Finalmente queremos agradecer al Dr. Rodrigo Telenchana por haber compartido sus conocimientos, darnos algunas recomendaciones, algunos tips. No se olviden de seguir en nuestra página Croquetón Salvando Huellas y será hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.